Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con Fernando Alonso porque como dice el título de este artículo Fernando Alonso asegura que va a regresar al Mundial de Resistencia en el futuro bueno, como sabemos el piloto asturiano afirma que afirma que quiere volver al WEC después de un periodo donde se centrará en otros desafíos y bueno, como sabemos como sabemos como sabemos Fernando Alonso para la próxima temporada Mundial de Resistencia no va a estar el asturiano abandonará el campeonato después de la próxima edición de las 24 horas de Le Mans y bueno, afirma que volverá al certamen se desconoce cuál va a ser el destino de Alonso después de la joya de la corona de Resistencia tanto con la IndyCar como con el Dakar como dos objetivos por los que ha mostrado interés y bueno, aunque Alonso todavía está luchando por hacerse con el título Mundial tuvo que tomar una decisión pensando en su posible objetivo más allá de Le Mans por este motivo, bueno, el piloto asturiano no se atrevió a comprometerse durante el invierno con Toyota y así tendrá un hueco para centrarse en los nuevos desafíos en lo que Alonso está pensando en aventurarse a corto plazo y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!